si estás viendo este vídeo es porque porque ya estoy muerto uruguay 20 de mayo del 2020 me cansé me cansé de estar en silencio me escapé de mi peor pesadilla me están buscando no es que a veces siento las voces y no 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 son ellas no perdón es perdón es que estar preso no me deja pensar bien no sé no sé es que el encierro como que te quita la noción del tiempo no me metieron en cara por haber matado a un policía policía que no no vi nunca en mi vida todavía es hijo de puta me visita todas las noches no me deja dormir tranquilo me atormenta hace tiempo que busco el verdadero culpable de esos asesinatos y si me deja en paz nos encierran como como ratas por robar una cartera pero nadie encierra a los ladrones de guantes blancos que que rapiñan la esperanza de las personas pero cuando es que empieza toda esta locura no cuando ves que empiezo 27 de junio primero de marzo el 3 de agosto de 1984 con el pacto de clonaba todo comienza de nuevo izquierda y derecha hacen un pacto secreto con los generales asesinos o en 1986 con la ley de caducidad la justicia se arrastra por el piso por la política si que habrá un puñado de milicos presos de cientos de torturadores en 35 años pero tranquilos porque la caballería viene en camino sí 2005 2005 festejen uruguayos festejen festejen aunque el doctor no hubiera sido nada sin su caballito de batalla el presidente más pobre del mundo el inspirado por los derechos humanos el pueblo uruguayo te honra pepe como carajo me explicas que que una persona que tuvo en un pozo de mierda se niega a juzgar a sus propios torturadores no Claro, sí, ya sé. No querías meter viejitos presos, ¿verdad? Debería meter preso a vos, bebé. Te traicionaste a vos mismo. Te traicionaste desde que robás para la izquierda y para la derecha. Ahora dale, andá, y jugá al pobre andando una vueltita en fuzca mientras das la vuelta al mundo con los millonarios más grandes. ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Que no los fuiste a ver a Estados Unidos? Me queda poco tiempo. Cuando... cuando vuelve el doctor, vuelve la esperanza de dejar de prostituir nuestra tierra, ¿sí? Uruguay natural. Naturalmente narco. Incautan 15 toneladas de cocaína en el puerto de Mutlídeo. Secuestran 400 kilos de droga bajo la letra. Se escapa Rocco Moravito, jefe de la andrangueta. El tipo sigue hoy prófugo y nuestros policías no saben nada. Ojalá que... ojalá tenga la misma suerte de yo hoy, ¿no? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Yo soy el criminal. No. ¿Sabés lo que vamos a hacer vos y yo hoy? ¿Sí? Te vamos a hablar más. ¿Sí? ¿Vos y yo hoy? Hablamos más. Pero... Volvamos al doctor, ¿no? No me voy a olvidar nunca cuando dijo... El tren pasó una vez sola a la vida. ¡Claro! Ahora entendí. Por eso es que firmó un contrato antidemocrático escondida de su pueblo. Con UPM. Para que su tren no pare de pasar y deje a miles de personas en la calle. No. 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 No se trata de... De colores o bandera. No. De hecho... De hecho está la... La urtita de la torta. Juguemos en el bosque... Mientras el cuco no está. Llega el cuquito. Y llega con una ley de chorizos artesanales... Y garrotes. Garrote, 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 garrote y más garrotes. 500 un artículo para debatir en 90 días. Pero... ¿Qué le podemos decir al cuquito cuando llegue a plenas crisis sanitarias hablando de urgencias? ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, Luis! Lo votamos nosotros. Sí. Lo... Lo votaste vos. Lo voté yo. Y lo votamos todos. Votamos a los hijos... De los asesinos de nuestros padres. Pazoquistas. Si, si estoy un poco loco Pero lo loco dice la verdad, ¿no? El día que los locos sean la mayoría Los cuerdos van a ser los locos Yo no maté a ningún policía Y me juzgaron por haberlo hecho Yo no te maté, no Ellos son los culpables de tu muerte Y de mi locura Policía ¡Abra la puerta! 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 ¡Abra la puerta!